Por segundo año, la iniciativa Yucatán Solidario, que impulsa el gobierno de Mauricio Vila Dozal en coordinación con asociaciones civiles y empresas, fue reconocido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas como mejores prácticas que están mostrando resultados en el enlace de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que pueden ser replicadas internacionalmente para el cumplimiento de la Agenda 2030. Yucatán Solidario, junto con otras tres iniciativas que se realizan en el estado, fueron destacadas por las Naciones Unidas por tener una gran adaptabilidad para ser replicadas y tener un impacto a nivel internacional durante la segunda convocatoria abierta de Buenas Prácticas, Historias de Éxito y Lecciones Aprendidas de la ODS en la implementación de la Agenda 2030. El objetivo de esta convocatoria fue recopilar avances e historias de éxito inspiradores y varias buenas prácticas que se pueden replicar y ampliar para abordar las brechas y limitaciones existentes. Compartir todas las experiencias locales a escala global es fundamental para apoyar los esfuerzos de recuperación de la pandemia de COVID-19 y acelerar el progreso hacia la década de acción para cumplir los ODS. Estos reconocimientos destacan que las y los yucatecos han adoptado un papel fundamental en el desarrollo y reconstrucción del estado y que a través de las iniciativas multiactor como Yucatán Solidario, impulsada por el gobierno del estado, se entrelazaron alianzas con todos los sectores de la sociedad, quienes desde sus trincheras han luchado como uno solo, sumando sus esfuerzos para hacer frente a la contingencia. Cabe recordar que Yucatán Solidario fue reconocido el año pasado por las Naciones Unidas con el Premio a la Solidaridad en Acción por ser una de las acciones más destacadas en el mundo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Al reunir los esfuerzos de los diversos sectores sociales y convertir a los yucatecos en los principales actores del desarrollo y construcción del estado. Noticias Teleplay